Este será un año positivo para la educación en Cali, así lo dio a conocer la administración municipal donde la ciudad logra la mayor inversión en educación de los últimos 20 años. Con una ejecución proyectada de 628 mil 819 millones de pesos de transferencias nacionales que ayudarán a aumentar la cobertura educativa. 91 instituciones educativas, actualmente se interviene cerca de 35 instituciones en mejoramiento de su infraestructura y solamente en el proyecto TITA esperamos ya concluir este año con cerca de 85 instituciones educativas intervenidas con el proyecto de educación digital. Para hacer realidad el sueño de muchos niños que tienen claro que la educación es un derecho fundamental, se entregó en el oriente de Cali, una de las escuelas que hace parte de esta inversión, donde más de 100 estudiantes de única jornada disfrutarán de las nuevas instalaciones. Una institución que se priorizó dentro de la estrategia de territorios de inclusión y oportunidades, que nos permite a nosotros focalizar la inversión pública, una inversión de 235 millones de pesos y que nos permite rescatar esta sede que prácticamente estaba abandonada. Adecuación de cubiertas, pisos, escaleras, juegos infantiles y arreglo de canchas y zonas verdes serán los nuevos espacios con los que contarán estos niños. Con estas inversiones educativas se vincula 204.649 estudiantes al programa de alimentación y a 14.500 a la jornada escolar.